¡Hola, hola! Voy a jugar Las Bibicatodía en la escuadra Soy un mango, brother Vale, 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 no Vale, 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 no Vale, vale, vale OK, hoy vamos a jugar Tratar de subir al platino de hoy Iba a hablar a un amigo mío Pero me va bien lateado Tengo bien mal internet pero vamos a tratar de ganar la partida, soy Manco, van a haber unas voces bien raras porque soy un mantebrú y voy bien la guía de brú, no hombre, me dejó un solito yo me dejó un solito, me dejó un solito, me dejó un solito, me dejó un solito y más bueno me he muerto cuando grabo muy bien la lana vale mucho que la lana vale se está poniendo muy tensa ¡No, hombre! ¿Me quedo gorda así? ¡No, mis amigos, hasta allá! ¡Voy a jugar otra partida! ¡Puedo jugar en solo! ¡Puedo jugar en solo! ¡Puedo jugar en solo! ¡Porque no pierdo puntos de escadra! ¡Suscríbete al canal! 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 pero otra cosa ya es llevarte